No se advierte a los del Cuarto Agua que no nominen a Madison Anderson Muy bueno, ahora sí, estamos muy interesantes con estos gritos Muchos fans están súper enojados que porque les fueron a gritar, o sea, está súper mejor Ahora los del Cuarto Agua son los que están más preocupados Porque se van a exponer en contra de los del Cuarto Tierra Y los del Cuarto Tierra pues ni les interesa, de todas formas siempre los dominan Y ellos ya están acostumbrados En pocas palabras, les vale un camino que ellos los dominen otra vez Los del Cuarto Agua no Y ellos van a ser los que van a estar expuestos en contra de los del Cuarto Tierra Y la división va a estar excelente, chicos Vean por el lado del juego, es que no es tanto de llevarse tan bien Sino de ver cómo va el juego Es que al final de cuentas sigue siendo un juego Y por eso José sí les dice a su propio Cuarto Lo nominan a Madison y pues me enojo Pues casi nos está diciendo que si nominan a Madison pues nos va a salvar Lo más probable Porque pues se están divirtiendo Y pues sí, pueden tirarle a Diego o a Otmen A partir de otra persona Y no le pueden tirar a Madison porque hay más opciones Y las veces le dicen No, pues yo lo voy a nominar Bueno, solo que nomine a Pepe y después a Diego Pero Paty sí le va a tirar aunque eliminarla O sea, son revelaciones fuertes Cantando su voto obviamente a Daniel Méndez Pero pues no le interesan ya las cosas O sea Podemos decir que sí es un complot Y sí es complot Pero pues la jefa no lo va a marcar No lo va a tener en cuenta Y no lo va a sancionar Así de fácil Pero que José Si se les ponga a su propio Cuarto Y les diga Me nominan a Madison Y a ver qué pasa Es capaz hasta de salvar a Madison Advirtiéndoles a su Cuarto ¿Qué opinan? Suscríbete y comparte Adelante Nos vemos Chao Chao